inventado para nosotros los pintores tenemos ahora mismo lo nuevo que se llama los color match film tenemos varios colores tenemos en blanco tenemos también el medium gray los voy a enseñar tenemos el negro y tenemos el medium gray para este carro para este vehículo en especial en especial nosotros hemos escogido este color y hemos usado el medium gray porque es bien importante antes de uno pintar machar el color y les vamos a enseñar ya esto está previamente pintado el carro está previamente pintado y queremos mostrarles cómo es que funcionan los color más film por ejemplo en este vehículo se le pintó el frente y machamos el color y aquí queremos ver la ventaja la ventaja que tenemos que podemos despegarlo tiene pega en la parte de atrás muy importante que el área esté limpia para que usted pueda ver usted lo pega ahí y ahí usted puede ver el frente y puede ver el side el flop como le dicen en la mirada de lado y así usted puede tener un mejor color macho bien importante que el área esté bien limpia para que para que no se le pegue sucio usted la puede sacar nuevamente y la puede pegar aquí como ustedes pueden ver con mucha facilidad la pega esto tiene también un orificio aquí que usted lo puede abrir y lo puede poner lo puede enganchar en algún tipo de sistema que usted tenga para poder tenerlo bien importante que haga los apuntes del color para que sepan que fue exactamente la fórmula que tinte fue el que se usó y así por el estilo ahora bien vamos a mostrarle gracias por ver el video Gracias.